Buenas tardes. Hoy 2 de abril vamos a iniciar nuestro rinconcito del Charango con la interpretación de la Marcha de las Malvinas de José Thierry y Carlos Obligado por los talleres de dirección de cultura de Urlingam, la Orquesta Folclórica y Canto Popular en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Es una filmación en vivo del año 2019 en homenaje, reconocimiento por los veteranos y caídos en la guerra de nuestras Islas Malvinas, arrebatadas por Inglaterra desde 1833, reivindicando con este símbolo la memoria, los deseos profundos del corazón de los argentinos y las argentinas por justicia y soberanía. ¡Gracias! 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 es docente de música en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y autor del libro Jaime Torres Sonco América, de partituras para charango de la obra de Jaime Torres. Nicolás con su sencillez y proligidad habitual nos va a contar los detalles de su libro y vamos a conocer un poco del trabajo artístico-cultural que realiza. En el espacio Charangueadas, coordinado por Charango Argentino y Charangos al Oeste, se presentan los charanguistas Leonel Romano, Ricardo Choque y Marcelo Villanueva. Sumando sus voces al proyecto por el Día de las y los charanguistas de Argentina, en homenaje a Jaime Torres, Graciela Borodaschi, escritora y compositora, y el maestro Juan Falú. Agradecemos las propuestas que nos hacen llegar al rinconcito, son muy interesantes y las vamos a estar compartiendo en breve. Nuevamente volvemos a invitar a quienes deseen compartir sus proyectos, sus trabajos como intérpretes, docentes, como luthiers o simplemente compartir inquietudes o curiosidades sobre el charango. Nos pueden enviar un mail, como siempre les decimos, y nos vamos a poner en contacto porque este es un espacio de crecimiento colectivo para encontrarnos, para comunicarnos y para aprender. Hola amigos del rinconcito del charango, soy Nicolás Fáez-Michelú, charanguista, autor del libro Jaime Torres, Charango, Sonco América. El mismo fue publicado por la editorial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en el año 2019, en su publicación, estreno de su publicación, fue en el marco del Festival Charangos del Mundo, realizado en la ciudad de Paraná, y contó con la presencia, como invitados especiales, de la queridísima Elba Bojo, esposa del maestro Jaime Torres, y el periodista Ricardo Acebal, que le dieron el marco a la presentación de este libro tan importante. El libro Jaime Torres, Charango, Sonco América, nació en circunstancias de amistad, de compartir. En el año 2013, el maestro Jaime Torres me confía para la interpretación su suite Charango en concierto, porque estaba por el músico Gerardo Gandini, y es ahí donde empieza a desandar un poco el camino de la transcripción, porque las partituras pertenecían a la orquesta, pero el Charango no estaba presente, escrito. Entonces, ahí en base a grabaciones que Don Jaime me pasó, y otras grabaciones que yo tenía, fui configurando una partitura, y ese trabajo luego se extendió a casi la mayoría de su obra, que está presente en este libro. Partituras digitadas, con indicaciones de dedos, indicaciones de posiciones, flechas de rasgueo, también tiene sus respectivas indicaciones de interpretación, de dinámica. Es una escritura bastante completa, que lo equipara, y es así de la intención, equipararlo al mismo nivel de cualquier otro instrumento que se estudia académicamente, y del cual se puede tener información escrita. El proceso de elaboración de este libro fue aproximadamente de 5 años, si se quiere. Había cuenta de que yo ya venía trabajando sobre las transcripciones, sin la intención de hacer un libro, es decir, las transcripciones eran para poder yo interpretar la música de Don Jaime lo más fiel posible, y meterme en los detalles de sus toques. Luego, una vez que tuve un buen número de partituras, ahí sí llegó la proposición a la editorial, Editorial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde finalmente se concretó como un libro. El maestro Jaime Torres siempre estuvo cerca, cerca de mí, en el sentido de su acompañamiento espiritual y musical, y cerca de este libro, era para él una gran alegría. Quiero decirte, Nicolás, que realmente, te hablo un poco en nombre, no sé si debiera hacerlo, pero en nombre de eso que yo siempre menciono, ¿no?, la anterioridad. Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que Atachiru, por ahí, un nombre, de un hombre allá de la chimba, o de Don Sato, que me llevaban a mí de noche para que acompañara al riego, al riego, por favor al riego, y que además, tocar un poco el charango, ni habrán, ni soñarían, ni se lo habrán imaginado que un día los instrumentos estos trascendrían de esta manera. Lamentablemente no llegamos a tenerlo físico para que él lo viera, pero siempre estuvo muy al lado en todo el proceso, por supuesto. El libro Jaime Torres, Charango Sonco América, está dirigido principalmente a músicos e intérpretes del charango, con cierto conocimiento musical, ¿no?, porque es un libro de partituras. Esto es un detalle que yo siempre rescato, porque me parece muy importante el hecho de que hay pocos autores, pero hay, que se dedican a la escritura de la música del instrumento en este formato. Esto es importante, quizás ahora no lo dimensionamos, pero más adelante, equiparar el charango a cualquier otro instrumento académico, como ser la guitarra clásica, la guitarra folclórica, es decir, tener un libro de partituras de Jaime Torres, como existe un libro de partituras de guitarra de Eduardo Falú, y que se puede estudiar en conservatorio, o que un músico de otro país, sin haber escuchado la música del maestro Jaime, tenga todo en el papel para poder interpretarla, es muy importante, muy importante para la obra del maestro Jaime Torres, que lo merecía, y muy importante para el charango. El libro se encuentra a la venta, pueden escribir a la dirección de correo electrónico que les dejo a continuación, o contactarme por cualquiera de las redes, ya sea Facebook, Instagram o YouTube. El libro consta de un prefacio escrito por el bagofo, en nombre de la familia Torres, una introducción, una dedicatoria, una introducción escrita por mí, un capítulo de simbología, donde se habla de los diferentes adornos, y por ahí determinadas nomenclaturas que se encuentran en las partituras, y su aclaración, y luego sí las partituras que son 15, partituras de 15 obras. Y al final hemos incorporado también, a pedido del maestro Jaime Torres, incorporamos las letras de las canciones, que poseían letras obviamente, con su línea melódica y su cifrado armónico, para que esté completo. Bueno, Charangos del Mundo es una asociación sin píles de lucro, que se dedica a promover conciertos y actividades académicas, en torno al Charango, en esta oportunidad, en el marco de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, quien, en colaboración con OSDE y la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos, han oficiado de marco posibilitador de estas jornadas de conciertos, talleres y conversatorios. La presentación de este libro se basa en las obras transcriptas para Charango, de la obra del máximo charanguista de América, Jaime Torres, transcriptas y digitadas por mí. ¡Gracias! 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 Si tocas el charango cultura de Urlingame, charangos al oeste y charango argentino, queremos invitarte a que formes parte del ciclo Charangueadas. Mándanos tu video de hasta 3 minutos, que puede ser solista, dúo, trío, grupo, cantando y acompañándote al mail que figura en pantalla, junto con tus datos. Si lo filmás con el celular, acordate de filmarlo horizontal. Dale, te esperamos, animate. Hola a todos y a todas, soy Graciela Bolodaski, escritora, compositora, docente. Bueno, quería dejar unas palabras aquí, en plena época de esta conmoción planetaria que nos sacude a todos y nos invita a hablar desde el corazón. Por lo tanto, el charango que hemos escuchado desde siempre, desde nuestras infancias, desde nuestra juventud, ha sido siempre el charango de Jaime, de Jaime Torres. Por lo tanto, ese charango que ha dado la vuelta al mundo, que ha recorrido, qué lugar no habrá estado, en qué lugar no habrá sido escuchado ese charango, por los aportes en los que ha contribuido con el arte, con la música, con la cultura, y en la vida de cada uno de nosotros y nosotras, deseo que el día del 21 de septiembre, que es el cumpleaños de Jaime, sea declarado el día del charanguista argentino. Creo que tiene bien ganado ese lugar en la eternidad, querido maestro. Hola, soy Juan Falú. Deseo manifestar mi apoyo total a que el 21 de septiembre, día del natalicio de Jaime Torres, se ha instaurado como día del charanguista argentino. Sobrados son los motivos y los valores que llevó consigo Jaime Torres en su trayectoria, en su camino. Engrandeció un instrumento pequeño y ancestral, antiguo, lo transformó en actual. Andino lo transformó en un universal. Por ser un gran intérprete, por amar sus pertenencias, por tocarlas con delicadeza, con pausas y con una sonrisa, que era una sonrisa que revelaba un amor por eso que estaba sonando, que no era otra cosa que su propia cultura. Por ese camino, por lo que dejó y por todo lo que representa, en momentos en que necesitamos más que nunca de la memoria colectiva para instalarnos con firmeza y con destino en este mundo y esta vida. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.